Cántame, que con tu voz acalma mi dolor Cántame, cantame Y mírame, que por tus ojos pierdo la razón Y mírame, mírame Y cántame por las noches que es cuando duele más Cántame por la mañana antes de que salga el sol Que la luna no se entere lo que he llorado por ti Que la luna no se entere que yo anoche no dormí Cántame, que no sufra más mi corazón Cántame 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 Mira como me mira la luna Sabe que sin ti yo estoy a oscura Mira, mira, mira Y cántame Que con tu voz se calma el dolor Y cántame por las noches que es cuando duele más Cántame por la mañana antes de que salga el sol Que la luna no se entere lo que he llorado por ti Que la luna no se entere lo que he llorado por ti Que la luna no se entere lo que yo anoche no dormí Que tu voz se escuche en todo el campo Que mi corazón no sufra más por ti Cántame 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 por las noches que es cuando duele más Cántame por la mañana antes de que salga el sol Cántame por las noches que es cuando duele más Cántame por la mañana antes de que salga el sol Que la luna no se entere lo que he llorado por ti Que la luna no se entere que yo anoche no dormí Cántame 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 Cántame